Piensen en esto. No olvidemos ni por un instante hacia dónde se acerca este 2016. Estados Unidos, en la voz de su vicepresidente John Biden, acaban de declarar que el país, Estados Unidos, está listo para una intervención militar en Siria. ¿Qué tiene de importante esta declaración, que por supuesto es absurda, que por supuesto no se va a llevar a cabo porque Rusia ya no lo va a permitir? ¿Qué intención tiene? Pues precisamente eso. Calentar aún más el horno. Encrispar aún más las cosas en contra de Rusia. Porque a Estados Unidos ya no le interesa Siria. Ya destruyeron todo el territorio. Toda esa área del planeta. Ya la destruyeron. Lo que le interesa a Estados Unidos es, bajo las órdenes de Israel, destruir Irán y tener un enfrentamiento bélico, catastrófico para la humanidad entera, con Rusia. Y no me importa un carajo, aquellos de ustedes que por ahí siguen hablando de Rusia como parte del sistema y que me siguen mencionando a mí como un adorador de Rusia. A fin de cuentas, sus comentarios estúpidos, troleros e ignorantes son parte del derecho que tienen a la libre expresión. Aunque sean eso, idiotas e ignorantes. Lo que está haciendo Estados Unidos nos va a afectar a todos. Esta declaración es muy seria, no se va a quedar ahí. Rusia no se va a quedar sentada. Porque por cierto, algunos de ustedes por ahí me han preguntado si había sucedido algo, que si yo sabía algo sobre la intervención de Rusia en Siria. Y sí, sí lo sé, ya lo investigué un poco, y Rusia continúa sus bombardeos. Al parecer, bajó su nivel de intervención durante las fiestas cristianas navideñas. Tanto la Navidad Occidental como la Navidad Ortodoxa de los rusos. Pero este mismo fin de semana y hoy mismo, ya hay imágenes de bombardeos a las columnas ya casi desaparecidas de camiones pipa, camiones tanque que transportan todo este petróleo ilegal a Turquía. Entonces, ahí está. Ahora, siguen llevando a cabo bombardeos. Y no dudo ni, por un momento, que invitados por el gobierno legítimo de Bashar al-Assad, no importa si es un dictador sangriento o no, Rusia haga una intervención terrestre con tropas, para, de una vez por todas, barrer con este ejército proxy financiado por Arabia Saudita y entrenado por la CIA y la Mossad. Consideren lo serio de estas declaraciones. Recuerden que apenas es primero de febrero. Piensen en ello.